Que nuestras pupilas llenen, es Miguel Grau, nunca muere el astro rey para el mundo. ¿A qué de duelo profundo llanto derramar sincero, si ya con buril de acero grabó ese hombre la fama y el mundo la gloria clama del héroe y el caballero? Vive la vida inmortal que conquistó su heroísmo, no se hundirá en el abismo del olvido nombre tal, del tiempo el giro fatal dará más irradiación a tanta espléndida acción, y del héroe la memoria, honra será de la historia, gala de la tradición. Hoy, 27 de julio de 2016, es también el día de la mazonería en el Perú.